para explicarte las fracciones todos usan chocolates yo no voy a hacer la excepción así que también voy a usar chocolate aparte porque me gusta el chocolate tengo el chocolate medio cuadrado mi chocolate no bueno pero ahí está lo voy a partir en varios pedacitos cuántos pedacitos para poner un ejemplo vamos a partirlo en cuatro pedacitos ahí lo partí en cuatro pedacitos a mi chocolate que puedo hacer ahora que se te ocurre que puedas hacer igual si tomas todo el chocolate tengo todo el chocolate pero si tomo un pedacito de todo ese chocolate cuánto de chocolate tengo yo si tomo solamente un pedacito de esos cuatro pedacitos la cantidad de chocolate que yo tengo como en la expresión como digo el número en cantidad se expresa utilizando una fracción y es muy fácil mira se pone una rayita y se ponen dos números uno arriba y uno abajo el número de arriba me dice cuánto tomé de los pedacitos de chocolate y el número abajo me dice la cantidad de pedacitos que tiene en total mi chocolate en este caso el chocolate tiene cuatro pedacitos y cuando tomé uno así que este número que está acá un cuarto se ve el número de arriba se dice uno dos tres cuatro cinco seis de esa manera y el de abajo se dice cuarto quinto sexto séptimo usando ese tipo de palabras entonces si tomo un pedacito de los cuatro tengo un cuarto de chocolate y este que está acá es un número que me dice cuánto de chocolate tengo yo y si en vez de uno solo tengo dos pedacitos de chocolate cuánto de chocolate tengo simplemente en vez de tener uno tengo dos pedacitos de los cuatro pedacitos totales este número que está acá es un número que me dice justamente cuánto de chocolate tengo yo y si tenés tres lo mismo pone el tres acá es muy fácil y si tengo cuatro pedacitos de chocolate cuánto de chocolate tengo sin mirar esto qué intuición te dice a vos qué piensas vos que tenés de chocolate cuánto chocolate tenés si tenés cuatro pedacitos y lo partiste en cuatro cuánto de chocolate tenés un chocolate tenés o no cuánto de chocolate uno pero mirando esto voy a seguir con la misma regla y cuánto voy a poner acá cuántos pedacitos tomé cuatro así que tome cuatro pedacitos de los cuatro que tienen total esto siempre en fracciones que tengas la rayita un número arriba y un número abajo y esos números sean iguales el número que va acá es uno esto siempre es igual a uno se cancela si fíjate y tiene lógica porque quiero quiero uno tengo un chocolate si tome los cuatro está bien no tienen muchas muchas secretos entonces siempre vamos a poner una rayita un número arriba y un número abajo me dice en cuánto partí mi elemento que estoy viendo y el número de arriba me dice cuánto estoy tomando de ese elemento y la cosa viene fácil muy sencilla te va a salir todo lo más lindo siempre y cuando el número de arriba sea más chiquito que el número abajo porque puedes usar la regla del chocolate el tema se empieza a complicar cuando el número de arriba es más grande que el número de abajo por ejemplo cinco cuartos que es cara qué coño que perdón qué significa esto cuánto de chocolate estoy tomando puedo seguir usando la regla del chocolate si la puedes ir usando pero presta atención es muy fácil por ejemplo si tengo cinco cuartos voy a hacer lo mismo el número abajo me dice en cuántas veces partí mi chocolate entonces el truco está en dibujar muchos chocolates todos los que quieras con las mismas cantidades de particiones si en este cuadro en este caso partí a mi chocolate en cuatro pedacitos así que voy a usar todos los chocolates que quiera todos partidos en cuatro pedacitos por ejemplo pongo dos chocolates iguales entonces cuánto de chocolate tengo tengo cinco pedacitos cinco pedacitos entonces va uno dos tres cuatro cinco pedacitos esa es la cantidad de chocolate que tengo usando un poco la lógica te estás dando cuenta que tengo más de un chocolate no tengo un chocolate y un pedacito de otro chocolate que también lo partí en cuatro así que este número que está acá es una fracción pero es un número y es mayor que uno porque yo con este número estoy diciendo la cantidad de chocolate que tengo y si la cantidad de chocolate que tengo mirando esto es más de uno tengo más de un chocolate entonces este número es más de uno se entiende más o menos que si tomo más tomo por ejemplo esto así tomo todos los pedacitos del segundo chocolate y todos los pedacitos del primer chocolate cuánto de chocolate tengo muy fácil pongo la rayita cantidad de veces que partía mi chocolate cuántas veces lo partí cuatro arriba cantidad de pedacitos que tengo cuántos pedacitos tengo ocho pedacitos y esto que es usando tu lógica cuántos pedazos de chocolate cuántos pedazos cuántos de chocolate tengo yo tengo un chocolate de 8 tengo dos chocolates así que la cantidad de chocolate que yo tengo es dos dos chocolates así que este número expresa esa cantidad y me tiene que decir que esto es dos chocolates ahora estos dos cómo te puedes dar cuenta que esto es dos tratando de simplificar y para simplificar se hace esto el número que estaba acá que era 8 yo puedo decir tranquilamente como 8 es igual a 4 por 2 está bien 4 por 2 es 8 es fácil entonces en vez de poner el 8 acá pongo 4 por 2 y lo mismo no cambia nada en vez de poner el 8 pongo algo que es igual a 8 entonces acá me quedó un producto arriba y abajo un numerito siempre que tengas esto vos podés cancelar los números iguales si siempre que tengas una multiplicación si tenés una suma no no pasa eso si tenés una multiplicación de dos números vos podés cancelar esos dos números si y el resultado te va a dar el número que te queda 2 en este caso te das cuenta 22 chocolates eso que dice se llama simplificar simplificó una fracción como conclusión no tiene ningún secreto simplemente es una rayita el número de arriba donde dice cuántas partes tomo de mi chocolate y la parte abajo me dice en cuanto partía mi chocolate y después escribir la cantidad de chocolate que se te ocurra con esas particiones